Ayer me reuní con un grupo de empresarios de Monterrey y destaco algo que es de interés público. El dueño de Maseca, Juan González, hizo el ofrecimiento de que no va a aumentar el precio de la harina de maíz, que es la materia prima para las tortillas. Lo agradezco. Hoy sale, se da a conocer el dato de inflación, a ver si lo tiene, bajó la inflación. Se debe a que no está aumentando la gasolina, al contrario, está bajando. Esto nos ayuda, porque en una situación de crisis, de disminución o caída del crecimiento económico, de despido de trabajadores, de depreciación del peso, si se agrega la inflación, pues se complican más las cosas. Entonces, es una buena noticia el que no hay carestía, no hay inflación. Inflación. 3.25.